Sin duda es que el tema del Intran y este contrato con Transcorlatam ha traído muchísimos problemas. Ya se produjeron, como bien sabemos, allanamientos, arrestos, sobre todo de Jochi Gómez, los más conocidos, ¿no? Y, por supuesto, Hugo Veras, exdirector del Intran. Vamos a aprovechar la presencia, la experiencia y todo el conocimiento del escenario político que tiene don Aristides Fernández Zucco para que nos dé su visión sobre este caso, sobre este afer. Bueno, ciertamente sobre ese tema yo conozco lo que ha estado divulgándose a través de los medios de comunicación. Pero cuando yo era gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas y posteriormente en mi ejercicio como presidente del Departamento Aeroportuario, que así decía mi decreto, aunque la ley dice que hay un director ejecutivo, pero en el decreto que me emitió el presidente decía que yo era secretario de Estado presidente del Departamento Aeroportuario. ¿Eso fue en el año? Eso fue en el año 97 al 2000, gobernador, y después del 97 hasta el 2014 estuve en el Departamento Aeroportuario. ¿Está 2007 a 2014? Sí, más o menos. Sí, 2007 a 2014, ok. Yo traje aquí una empresa israelí que es la que tiene el sistema de seguridad a través de audiovisuales en las ciudades principales de Israel. Y por ejemplo, en la demostración que ellos nos dieron, tú veías, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, por un individuo que en la palo hincado, asaltaba a un agente y se escapaba. Y esa cámara le daban seguimiento hasta la Isabel Aguiar, a ese mismo tipo, cámara por cámara, cámara por cámara. Un mecanismo de reconocimiento facial con el propósito de que todos los pasajeros cuando salían de los aviones ya migración tuviera la alerta de quién era que venía. Y si esa persona tenía alguna orden de arresto o de persecución o de lo que fuera. O sea, que conozco un poco del tema. Lo que yo he podido ver es que ahí parece que un tema de intereses encontrado. Con la empresa que contrató los servicios, el director del Intran que sustituyó a Hugo, que también salió de ahí para, digo, salió de Sur para llegar a esa posición. Exacto, Milton Morrison. Sí. Hay que decir que no sustituyó a Hugo, sino a... Randolfo Rijo. Bueno, a uno que estaba interino. Al que estaba interino. Sí, es cierto, que es un coronel, creo. Pero eso después ha salido a relucir otro componente que es un tema de la seguridad fronteriza. Sí. Que lo vinculan al tema también de los semáforos. Bueno, ciertamente las cámaras en el sistema de semáforización son una cosa, pero que se le puede dar diferentes utilidades. Claro, y si usted está describiendo... Se puede usar para varios propósitos. Claro, y mire, usted está describiendo una tecnología de hace años como la que usted está... Imagínese usted la tecnología que ahora pueden tener estas cámaras. Bueno, imagínese usted. Eso es una forma incluso de saber con qué frecuencia usted cruza por un sitio y a qué hora usted cruza. Si usted puede dar un seguimiento a cualquier ciudadano y por qué ruta usted transita. Exacto. Eso es algo que tiene que tener un cuidado y que debe de manejarse con la discrecionalidad y con los criterios y la rigurosidad que amerita como parte de la seguridad del Estado. Claro, que no puede ser manejado por una empresa privada. Bajo ningún concepto. Lo que pasa es que aquí hemos visto, a través de los años, como en diferentes gobiernos se utiliza el DNI con propósitos que no son para lo que fue creado el DNI. Bueno. Entonces, desde el DNI y varias otras personas que graban teléfonos, que graban conversaciones, que chantajean y estafan a gente, a mí me mandó a buscar un día, cuando era fiscal del Distrito Nacional, la procuradora Jenny Berenice. Y me llaman, y mi secretaria me dice que lo están llamando de la fiscalía. Yo cojo el teléfono. La señorita me dice, espérate un momento que le va a hablar la magistrada fulana. Me la ponen. Ella está ahí que le pueden preguntar. Y yo, hola, ¿cómo está usted, magistrada? Hola, señor Fernández Suco, ¿cómo estamos? Digo, mire, yo quería saber si usted podía pasar por aquí. Digo, ¿cómo no? ¿Y cuál es el propósito? Me dice, no, yo le explico aquí. Ay, mi madre. Yo voy allá. Año, año, doctor. Por favor. Cuando ella era fiscal, no me acuerdo. Sí, qué sé yo, 2012, 2010, algo así, por ahí. Bueno, yo llego. Inmediatamente me hacen pasar. Y ella me presenta un documento. Y me dice que ella quiere saber si yo puedo firmarlo. Digo, bueno, déjeme leerlo a ver de qué se trata. Era un documento en el cual estaban implicando a Jochi y Gómez. Porque había hackeado, supuestamente, yo no puedo aseverarlo. 2012, sí. Los teléfonos entre mucha gente de Juan Bicini y de otro grupo. Y yo le digo, pero, ¿a mí me hackearon mi teléfono o mi correo? Dice, no, pero usted está en la lista de lo que iban a hackear. OK. Entonces, yo le digo, bueno, pero si no me han hackeado, ¿de qué me voy a quejar? O sea, si yo firmo el documento, estoy acusando a alguien que no me ha hecho nada. Exacto. De manera que yo no lo puedo firmar, magistrada. Porque a mí no me han hackeado. Usted era hackeable, pero no hackeado. Cuando yo salgo del despacho de ella, ahí enfrente, en una butaca que había, estaba sentado Guillermo Gómez. Y él me llama Chato. Él me conoce muy bien. Desde cuando tenía amores con su esposa. Chato. Me dice, ¿tú firmaste? Ay, Dios mío. O sea, que ya él sabía a qué yo había ido. Exacto. Porque no me preguntó, él me dijo, ¿tú firmaste? Y yo le dije, no, yo no puedo firmar algo en donde a mí no me han hecho nada, donde yo no he sido objeto de ningún agravio o de algún daño. Yo le dije a ella que yo no lo podía firmar. Está bien, muchas gracias. Bueno, yo le pido, dame el saludo a Asunción. Ella siempre me ha querido mucho, me ha distinguido, me ha tratado muy bien. Yo, desde muchacho jovencito, iba al programa de Guillermo Gómez, que me invitaba cuando yo era presidente de la Juventud Reformista. Y después, él ha estado siempre vinculado al tema de la inteligencia. Sí, vamos a ver, se dice que es un hombre que maneja muchísima información y a propósito de ahora que su hijo está detenido, él ha anunciado, no sé si escuchó. Se va este sábado a hablar. Este domingo, en Aeromundo. Digo, este domingo. Y ha acusado al director del DNI, un señor que se llama Luis Soto, creo que. Sí, exacto. De estar detrás de esta cuestión del hijo de él. Sí. ¿Qué opinión usted? Bueno, usted que es contemporáneo prácticamente y realmente Guillermo Gómez es uno de los hombres más informados de este país. ¿Tiene información? ¿Pudiera tener una información delicada? Él es una persona muy informada y que maneja informaciones muy sensibles. Sí. Ciertamente. Yo no le puedo decir que no. En el sector privado, fuera del Estado Dominicano, él, Frank Cabral, Pepe Goico, son de la gente que más informaciones manejan y que tienen acceso a equipos y a tecnología para el trasiego y el manejo de ese tipo de informaciones. Sí. Hugo Heras. Quiero preguntarle por Hugo Heras. Porque realmente ha sido, uno lo interpreta así como que abuelo de pájaro, don Aristides, como que es el flanco más débil de esta historia, como el lado más vulnerable. Pero nosotros hemos dicho en varias ocasiones aquí que lamentablemente Hugo Heras defendió a capa y espada ese contrato que a todas luces no estaba bien, no estaba trunco desde su origen. ¿Qué usted piensa? Mira, Edwin, lo primero que yo debo decir aquí de cara al país, de manera frontal, como yo solo sé ser de una sola forma, Hugo Heras es mi amigo, en lo personal. Ahora, eso no quiere decir que yo vaya a matizar mis opiniones, mi punto de vista en base a la mitad. No, porque la realidad puede ser otra. Y de cualquier manera, al él estar al frente de esa institución cuando se hace ese contrato, pues él tiene una responsabilidad de cara a ese contrato. Eso no lo puede eludir nadie. Oye, a mí lo que me extraña es que esto se esté debatiendo un año después de la renuncia de Hugo, porque él no lo destituyeron, él renunció. Y él dice y afirma que es para no ser un obstáculo en la investigación. Bueno, yo hasta que me demuestren lo contrario, yo creo en su honestidad y su decencia y hombría de bien. Pero, como dice un refrán muy antiguo, la mujer del César no basta con decir que es la mujer del César. Tiene que demostrarlo. De manera que él tendrá que presentar, argumentar, decir lo que allí pasó y en qué pudo él estar involucrado o no en ese tema. Sí. Evidentemente que Hochi es un joven que ha estado involucrado en muchas situaciones, sobre todo en muchos casos violatoria de la intimidad y de la discrecionalidad y lo que se supone que son cosas particulares de la privacidad de mucha gente. Él lo ha confesado. Y recuerden ustedes lo que él dijo y prácticamente acusó al esposo de Alicia. A Fernando. Sí, a Fernando Hasbú. Una acusación grave. De cuando nosotros hacíamos tal y tal cosa. Sí, una acusación grave. Incluso él pidió al Ministerio Público que lo invitaran a conversar. Eso se quedó así. Sí. Y estamos hablando de uno de los medios de comunicación más influyentes. Que no le respondió tampoco a... Tampoco respondió a eso. Ni lo acusó, ni lo sometió a la justicia, pero bueno. Sí. Este es un país muy singular donde ocurren cosas que parecieran ser producto de fantasía. Sí. Que uno no alcanza a entenderlo. Claro. Y no... Como no hay un régimen de consecuencias, siguen pasando. Claro. Jochi Gómez trajo a Mike Pompeo aquí. ¿Qué opinión usted tiene sobre eso? ¿Fue algo... Bueno, Mike... ¿Le resultó o no? Porque al final... Mike Pompeo cobra por dar conferencia. Exacto. Él no vino aquí porque es amigo de Jochi o porque venía en esta coyuntura... A apoyarlo. A defender o apoyar a Jochi. Y él vino porque le pagaron para que viniera a dar una conferencia. Como lo hace Bill Clinton, como lo hace Obama y muchos otros líderes mundiales. Pero no fue una ingenuidad entonces de Jochi pensar que ese cuento se lo iba... O sea, que le iba a meter miedo a Binader. Vamos, con eso. Porque si... Y si... Binader sabe. O sea, Pompeo, bueno, si le pagan sus 30, 40 mil dólares, no sé cuánto, va a ir donde sea. Supuestamente lo que yo he oído son que cobra 200 mil dólares. Sí, exacto. Un dosciento y pico por ahí. Entonces, ¿por qué esa ingenuidad de Jochi? Pensar que le iba a colar eso a las autoridades o al presidente de la República a meterle cuco con... Bueno, yo pienso... Yo pienso que esa acción es la que desencadena el que este proceso esté donde está hoy y que él esté detenido. Porque, de alguna manera, él entendía que podía intimidar hasta el presidente de la República con esta acción. Sí. Cruzó la raya de Pizarro. Sí, él ahí, yo pienso que... que se equivocó. Que perdió de vista hasta dónde él podía llegar. Y mira, que él ha dado declaraciones muy fuertes en sus redes sociales. Incluso ha acusado al presidente de la República de estar contratando sicarios y todo eso. Y ha acusado directamente por ejemplo, del sabotaje a los semáforos a Milton Morrison y al abogado del presidente. Son acusaciones muy graves. Jorge Luis Polanco. Y eso... Jorge Luis Polanco. Acusaciones gravísimas donde el... de Palacio no hicieron absolutamente nada. Y él tiene un año diciendo muchísimas cosas y de Palacio no hacen absolutamente nada. Y entonces, es cuando trae a Mike Pompeo cuando sabemos que... No, lo que... Yo creo que lo que quiere dejar dicho, don Aristide, es que simbólicamente, cuando traes a Mike Pompeo y tú te exhibes de esa manera, tú te estás poniendo por encima del bien y del mal. Tú estás por encima del presidente. Y eso un mandatario no lo va a permitir. Ustedes deben de tomar en consideración que aquí entra un tema geopolítico en este asunto. Mike Pompeo es una persona del horizonte de Donald Trump. O sea que... El gobierno actualmente, demócrata, está inmerso en una situación de un debate electoral en el que aparentemente las elecciones están muy reñidas. No es cuestión de simpatías. Yo personalmente, si me... Si yo fuera norteamericano, estuviera abiertamente del lado de Trump y votara por Trump. Porque no coincido con las políticas que aplican los demócratas. Dese cuenta que en toda la guerra que ha incursionado Estados Unidos ha sido el gobierno demócrata. Las dos invasiones que hicieron aquí en este país en el 1916 y en el 1965 fueron el gobierno demócrata. No, y lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki fue un demócrata que le detalló. También. No fue un republicano. No, no. Yo pienso que él cometió un error de cálculo. Sí. Y como dicen en buen dominicano, pues hizo la cuestión fuera del cajón. Eso dijo su líder. E hizo eso fuera del cajón. Vamos, vamos a... Ajá. Ok. A mí me llama mucho la atención y lo comentaba fuera del aire. El hecho de que los dos personajes principales de este espectáculo bueno, por un lado Hugo Veras cuando sale después de un año sin hablar del tema y dice yo hice una investigación y tengo este resultado. ¿El resultado cuál fue? Bueno, el resultado prácticamente lo dijo falló Carlos Pimentel. Carlos Pimentel falló porque él estaba al tanto de todo el proceso que se hizo con Transconlatan y su responsabilidad era velar de que eso cumpliera con las normas y las leyes y aún así él subió y aprobó eso. Aparentemente el sistema falló. El sistema porque Carlos Pimentel es parte del sistema él es responsable de administrarlo pero es un sistema. Claro, pero en esa misma locución él esculpó al presidente de la república prácticamente. Dijo yo no creo yo estoy seguro que Abinader no tiene nada que ver con eso. ¿Usted cree que a Hugo Vera lo arrestan sin que haya una orden del presidente? Claro que no. Claro que no. Y además el propio Guillermo Gómez dijo que la orden de arresto ya estaba dada de días antes. Del viernes dijo él. Del viernes. Entonces se supone que y ahí se comprueba lo que José Laluz dijo. Él sabía que lo iban a arrestar y por eso vino aquí. Entonces si ya Hugo Vera sabe. Ese señor Laluz incluso fue más allá. Él dijo que Hugo Vera los había utilizado. Lo había utilizado exacto. Entonces. Al programa. Sí, sí. Exacto. Si ya tú sabes si Hugo Vera ya sabe que lo van a arrestar y todos sabemos y él lo sabe que eso no pudo haber esa orden no pudo haberse dado sin la aprobación del presidente de la república. Vamos a estar claro eso. Y aún así él sabe que lo van a arrestar y él exculpa al presidente de la república y se va con el funcionario. Pero Guillermo Gómez Eso es como dicen aquí en Puerto Dominicano coge piedra para los más chiquitos. Entonces pero Guillermo Gómez que es el hombre que todo el mundo teme porque tiene la información de todo el mundo y es quien y es el escudo de Jochi Gómez que le da el poder a Jochi Gómez de durar un año diciendo cosas increíbles. No es el escudo es su padre y es lógico que como padre se preocupe y salga a defender a su hijo. Ahora yo te pregunto a ti ¿qué connotación tiene o qué significado tiene para ustedes y ustedes públicos televidentes? Jochi Gómez está en esta situación y el hermano se está juramentando como cónsul en Panamá de este gobierno. Sí, hace menos de tres semanas de eso. Imagínate esto. Bueno, lo que digo es explíqueme ¿quién entiende esto? Lo que digo es que nosotros aquí todo el mundo sabía bueno a Jochi Gómez no lo van a meter preso no lo van a meter preso porque son una gente que tienen información muy delicada de todo el mundo aquí y que el que más información tiene es su papá y por eso hablo del escudo. Bueno, aquí hubieron gente porque yo no tengo como no tengo nada que esconder ni de qué preocuparme yo hablo y expreso mis ideas en función de la libertad que me confiere a mí la constitución aquí se comentaba a voces y no sotoboches no a voces amplificadas que que tenía Jochi Gómez o Guillermo del presidente que no actuaba exacto exacto a ese escudo yo me refiero pero entonces se da lo apresan a Jochi Gómez y entonces uno espera bueno bueno el papá va a hablar y va a hablar pero entonces pero el papá va a hablar del director del TNI exactamente y de hecho él habló bien del presidente en esa misma llamada es lo mismo que Hugo o sea agarra un funcionario claro y al presidente no al presidente no y bueno y peor aún porque entonces agarra un funcionario y dice y yo voy a hablar el domingo es dando tiempo a qué está dando tiempo supongo yo que a a negociar ¿no? entonces cuando viene a ver no tiene información nada a ver si se abre una puerta cuando viene a ver que permita una salida a la situación por la que atraviesa el hijo sí pero entonces cuál es el miedo a la información que esta gente tiene del presidente acuérdate que él lo dice un jueves va a estar todavía jueves viernes sábado para el programa que es el domingo sí mire vamos vamos a hablar este es un país ajá donde usted conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado así que estamos muy viejos porque no hagan musaraña eh dejarística dejamos la puerta abierta en el en el primer corte que grabamos con usted sobre ese tema abierto ahí que no lo abordamos sobre el PLD y la fuerza del pueblo que usted me fue diciendo no pero es que son lo mismo y yo no formo parte de la de la fuerza del pueblo porque son lo mismo y yo le invité a que me hablara pero y por qué por qué son lo mismo qué daño tan grande ha hecho el PLD al país que usted no forma parte de la fuerza del pueblo porque entiende que es lo mismo yo nunca formé parte del PLD como tampoco voy a formar parte de la fuerza del pueblo porque porque yo tengo una concepción política y filosófica una estructura mental como como una persona y un hombre conservador yo no tengo ningún reparo para decir que soy un hombre de derecha yo fui colaborador del presidente Leónel Fernández producto de que el presidente Balaguer nos instruyó y yo le voy a revelar algo a ustedes de aquí en el año 1996 el presidente Fernández y yo nos mudamos en el mismo edificio que lo inauguramos un edificio que se llama Diandi 18 que construyó Diandino en ese momento yo vivía en el piso 7 Diandino vivía en el 5 el presidente Fernández en el 4 en el 6 vivía Negmin Alfituri en el piso 3 vivía Don Milton Mecina que había sido gobernador del Banco Central y en el Penthouse que después yo lo adquirí a Ramoncito Valle vivía Ramoncito Valle Disculpe Leónel cuando se muda ahí ya es presidente de la república o era candidato era presidente ya estaba en el ejercicio porque el edificio lo inauguramos a finales de noviembre ¿lo compraría a Leónel Fernández o se lo regalaría a Diandino Peña? bueno yo ese taller no lo tengo pero yo me imagino que pero regaló a Diandino que pase y eso tampoco hay que ruborizarse por eso yo me imagino que por la relación que ellos tienen él lo dijo que él casi no paga nada que sus amigos le pagan todo pues Diandino debe haberle cedido el apartamento y a qué costa a qué precio los presidentes en su gran mayoría reciben muchas colaboraciones mucho apoyo de particulares algunos con más escrúpulos o con menos escrúpulos pudieran interpretarse como que son sobornos o por otro lado como que son gratitudes de amigos por un apartamento cayó preso lula bueno entre muchas otras cosas bueno yo recuerdo bueno usted estaba nombrando los vecinos de ese edificio ahí vivía no sé si usted recuerdan ese personaje un libio que vivía aquí que era Alfituri Alfituri no conocemos Alfituri bueno Nekmin Alfituri que su viuda todavía vive allá Mary era ministro de petróleo de Libia y el papá de él y el padre de él fue ministro de hacienda Alfituri murió de cáncer todavía él tiene dos hijas una con la con la viuda que vive en mi edificio que es una señora de las Bahamas y otra con una Libia Alfituri era un hombre muy rico y en una ocasión él salió a a comprar unas armas para el régimen de Gaddafi y la CIA lo cogió y lo sacó del ámbito de Gaddafi y lo protegió y vino aquí lo trajeron aquí al país como embajador adscrito a la cancillería de Balaguer cuando Leónel gana ah pero él estaba combinando contra Gaddafi bueno te voy a explicar cuando Balaguer cuando él viene Balaguer lo nombra embajador adscrito a la cancillería para tener un pasaporte diplomático después Leónel lo hace secretario de estado y embajador lo que se dice es que no sé si ustedes recuerdan cuando hubo un ataque de precisión con misiles a la casa de Gaddafi que murió un hijo de Gaddafi bueno dicen que la coordenada y todo supuestamente la dio el Fituri entonces por eso él necesitaba protección un hombre muy decente un caballero yo tuve amistad con él un hombre muy muy rico y en ese edificio imagínense ustedes ya yo le dije vivía al Fituri Ramón Valle Figueroa Leonel Fernández Diandino Peña 2002 Ginebra el único arrancado que había ahí era yo un edificio que tenía que tener una seguridad de más alto nivel pero no fue en ese edificio y corríjame seguramente que no fue en ese edificio que se trepó el hombre araña si ahí mismo cómo va a ser un edificio con esos huéspedes quizá Hipólito dijo hombre araña hombre araña haz un acto de magia vamos déjame decirte que cuando Ramoncito cae preso por el lío de Baninter yo y él hemos tenido una amistad muy estrecha eh usted es Ramoncito usted tiene amigos porque usted tiene muchos amigos yo iba todos los días yo iba a verlo a la cárcel del palacio de justicia y después a Najayo y resulta que estando nosotros ahí ahí estaba el hombre araña preso y Ramoncito le decía enséñame cómo es la valla y el círculo se agarraba allá hay un patio exterior en el último piso que tiene el techo de hierro para que los presos no se escapen y el tigre se enganchaba y es verdad que era un hombre araña ese tigre era del equipo de Marvel Comics y Ramoncito ahí seguramente le daba su propina para que hiciera sus maromas ahí ahí estaba preso ay Dios mío eh Ramón estaba doña Vivian estaba Marco Báez y estaba eh Luis eh Renta Luis Álvarez Renta Renta Vivian Lubrano Vivian Lubrano entonces Ramoncito le gustaba joder mucho y cogía un pedazo de palo una vaina con un escritorio y se sentaba a dictar sentencia no joda para darle cuerda Luis Álvarez Renta veinte años un año de estar Marco Báez tantos años y nosotros mirándonos la risa y esos tigres asustados ahí ay Dios mío buenísimo bueno eh lo del PLD vamos a ver o sea exacto porque usted o sea usted por eso porque usted 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 es un hombre conservador y la fuerza del pueblo entonces eh tiene esa mentalidad ese ejemplo desde el punto de vista de la conceptual en materia de ideología política el PLD y la fuerza del pueblo están contrapuestas a las posiciones que preconizaba Balaguer y que hemos asumido nosotros los reformistas somos totalmente contrarios pero usted fue funcionario del gobierno de Leonel Leonel respetó su postura conservadora siempre y nunca me ha pedido que sea parte ni del PLD ni de la fuerza del pueblo ha sido un caballero que me ha dado un trato muy respetuoso del cual yo estoy agradecido pero usted no yo le soy fiel leal y agradecido pero en lo personal yo no tengo nada que ver con el PLD ni nada que ver con la fuerza del pueblo nada pero mire don Aristides usted no cree que el mundo por como verdad como vemos en esta configuración que ya vemos que ya ni siquiera estamos en la guerra fría como la conocíamos antes que habían dos bloques dominantes el bloque de la Unión Soviética el bloque que encabezaba Estados Unidos gana Estados Unidos esa guerra fría pero porque tú dices que había no no pero mire lo que quiero es que actualmente hay guerra fría y hay bloques si si porque tú tienes el bloque que representan Estados Unidos y la Unión Europea en términos de Occidente pero tú tienes el bloque de los BRICS si pero es una multipolaridad porque lo que quiero decirle es que ya no son dos bloques son como una un crisol de bloques entonces lo que yo le pregunto usted cree que el mundo se está moviendo ya en esa coordenada de que tú eres derecha tú eres izquierda porque yo le voy a decir una cosa la gente piensa mucha gente piensa que Vladimir Putin es un hombre de izquierda y no es un hombre de izquierda él es capitalista pero pero Estados Unidos Estados Unidos puede venderlo como que él es un Stalin y no es un Stalin Vladimir Putin ni es capitalista ni es comunista Vladimir Putin es un dictador ajá y los dictadores no tienen ideología usted oye a Maduro hablando toda la basofia que habla pero y qué es lo que es Maduro el de Israel se puede catalogar como un dictador también porque Netanyahu ha hecho está haciendo lo mismo allá hay elecciones ajá pero él la está retrasando no no él ha perdido elecciones también él ha perdido él estuvo fuera del gobierno y volvió pero las elecciones en cada país tienen que ver primero con su constitución y sus leyes y después con la concepción político-filosófica de los ciudadanos de un país es decir si usted se pone a ver cuando el dólar coge el ajo y la fuerza que tiene es cuando hacen la equivalencia entre el dólar y el oro tantas onzas de oro son tantos dólares Kissinger se va a Arabia Saudita y hace un acuerdo con el rey de Arabia Saudita para que el dólar sea la moneda con la que se adquiere el petróleo el petrodólar entonces ahí se traza y se enorme ese mercado pero hace 5 o 6 años que eso se rompe porque los chinos dicen no yo voy a comprar en yuan los rusos dicen no yo en rublo los indios dicen en rubia en rubia la unión europea entonces Arabia Saudita dice yo le vendo y que me paguen con lo que ellos quieran yo le vendo pero ahora mismo se está hablando de la posibilidad de que los BRICS creen una moneda como un euro se está hablando de eso entonces son muchas cosas que en este mundo que es complejo y también converso porque tú a veces ves situaciones y que de un lado tienen una cara y del otro lado otra cara en un mismo país entonces de que de que que estamos hablando la lucha de poder cual es es hegemonizar el mundo ya ya no estamos hablando de la agenda 2030 ahora es del 2045 bueno es que la 2030 no se le está dando es que ellos están viendo es que están viendo que la cosa que el mundo es diferente y no le aguanta eso y que la gente en muchos países no está de acuerdo con lo que conlleva la agenda 2030 que una homogenización del mundo 2045 es decir la gente no quiere que le impongan agendas y estereotipos por ejemplo la ideología de género como usted me va a decir a mí que a a un niño usted le va a decir que bueno mira Juancito ya tú no te llamas Juancito ahora tú te llamas Juanita y tú María ya no te llama María te llama Mario y y aquí en este país los Estados Unidos que hace cuatro años no tienen embajador lo que teníamos era un embajador maricón un homosexual o coño y qué falta de respeto es esa para mandarte a un país un embajador casado con otro hombre bueno y aquí se lo toleramos y se lo aguantamos Danilo Medina y el que fuera pero ¿dónde está Danilo Medina? en el zafacón de la historia ¿debe República Dominicana tener relaciones todavía más estrechas con China? República Dominicana a mi modo de ver y de entender debe tener relaciones con todos los países del mundo con todos porque somos un país soberano y China es una realidad que está ahí China es la segunda economía más grande del mundo y el segundo país más poblado del mundo porque ya la India es más poblado que ellos pero el poderío económico chino está pisándole los tobillos a los Estados Unidos está respirando la espalda hace rato y la tecnología Estados Unidos a finales de los 70 dejó de interesarse por el tema de la tierra rara y ahora se están jalando los moños con el tema de la tierra rara porque los chinos tienen el 85 o 90% del control sobre la tierra rara ¿por qué que usted cree que andan atrás Rusia China la India dándole préstamos a dos manos y mandándole vaina a Venezuela ¿por qué hay vuelos de Caracas a Teherán dos y tres vuelos semanales que van y vienen vacíos pero ¿qué es lo que llevan? bueno se dice que es uranio que lo sacan de la célula amazónica y lo mandan para allá para enriquecer y fabricar armas potencial nuclear tienen 25 años en eso y todavía bueno pero fíjate que yo decía yo decía que y con lo que está pasando en Medio Oriente yo decía que yo creo que lo mejor es que Irán ya pues tenga su bomba nuclear porque quizá eso estabilice un poco Medio Oriente bueno las armas nucleares para los países que las tienen tiene un poder de disuasión muy grande por ejemplo los gringos y los rusos ellos no se van a atacar porque se van a destruir mutuamente exacto y eso y eso ha hecho lo que tú estás diciendo si Israel tiene como dijo Carter 300 ojivas nucleares bueno si Irán tuviera entonces ellos los dos se tienen que contener claro ahora acuérdense que el fanatismo religioso es algo extremo un loco de esos capaz de apretar un botón rojo de esos con un fanatismo religioso si pero tanto fanatismo y porque un loco en Irán no lo ha hecho y son ellos los bárbaros bueno no lo han hecho todavía pero acuérdate tiene mucho tiempo acuérdate que Irán es una teocracia a diferencia del resto del mundo árabe y musulmán que es un tema étnico pero el de Irán es un tema religioso esencialmente es un estado teocrático de corriente musulmán como la charia que es la ley islámica esa gente son radicales si son radicales pero le voy a decir una cosa son como los chiíes porque eso es lo que verdad son los musulmanes de Irán chiíes son lo más moderado porque los sunitas son el diablo a caballo y los árabes los de Arabia Saudita son más guajabiles déjame decirte el mundo árabe está dividido entre los chiíes que son en Irán y en Siria y una parte del Líbano que era controlada por las Ibolá y por Amas y los sunitas y guavitas que es una versión más moderada de la interpretación que le dan los sunitas al Corán pero por ejemplo el Líbano que es un estado confesional tiene 18 religiones por eso es el grave conflicto que hay en ese país porque Jibolá es chiíta Jama es chiíta la mayoría del pueblo libanés o es sunita una proporción de chiíta y los otros son cristianos de diferentes confesiones los maronistas los ortodoxos griegos los católicos los drusos los drusos bueno y cuál es la diferencia tú dirás los drusos lo que lo diferencia es que ellos dicen que Jesús y Mahoma eran dos profetas eso es lo que lo diferencia pero después es lo mismo más de lo mismo la realidad es que hoy en día se está expandiendo las creencias y el modelo musulmán bueno en Europa hay países ya donde están en riesgo la mayoría étnica de los europeos en Bélgica los musulmanes están en Francia en España en Italia lo que pasa que la melónica le está entrando a dos manos en Italia sí pero sí es verdad el Islam está penetrando y no solamente en los sectores más pobres humildes influyentes ustedes sabían cuántas en las universidades de Europa el Islam está penetrando de una forma y especialmente en las mujeres ustedes sabían cuántas paradójicamente en las mujeres sí pero ustedes sabían cuántas mezquitas hay en Haití eso sí preocupa hay miles de haitianos que ya son ni que musulmanes sí están desplazando están desplazando al cristiano al protestantismo que era el más numeroso en Haití entonces si yo me pregunto si cuando Boyer entró aquí en el 1822 hizo lo que hizo con los dominicanos oye qué tanta vaina que hay que tener para deportar a los haitianos pero dígame a ver por qué preparémoslo para ir aquí la gente va a los medios de comunicación con una doble moral y con una con un discurso por adelante y otro por atrás no 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 que los recojan a todos y los manden para Haití a toditos Aristide Fernández suco ha estado con nosotros señores de seguro que no va a ser la primera vez va a estar con nosotros en varias ocasiones muchas ocasiones así lo esperamos Edwin y Maracayo yo muy honrado de estar aquí muy a gusto de conversar con ustedes me he sentido muy bien porque ustedes me han permitido expresarme claro dispersarnos no de manera inducida claro nosotros no hacemos eso aquí con los invitados con toda libertad así mismo eso siempre lo hacemos aquí aquí el invitado es el que habla aquí no lo no lo interrumpimos ni lo dejamos hay medios de comunicación donde te quieren cohibir claro si si te quieren inducir este es el tema ya no se sale este es el tema y entonces también con preguntas capciosas para que tu respondas a lo que ellos quieren así mismo es así mismo es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda compartir estamos en el canal 503 para el gran santo domingo de WING TVO eso es Siembra TV 503 señores de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 o 9 de la noche y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central